Toyota decidió ampliar la gama GR Sport con la incorporación de una nueva versión deportiva del RAV4 GR Sport híbrido enchufable. La nueva versión del RAV4 GR Sport está disponible con tecnología híbrida enchufable con tracción integral inteligente All-Wheel Drive E y el aspecto más deportivo se complementa con mejoras en términos de suspensión, con nuevos resortes más rígidos y nuevas configuraciones de amortiguadores para proporcionar una experiencia de conducción más atractiva e inspirada en los modelos deportivos Toyota Gazoo Racing en el automovilismo. En el exterior, el RAV4 GR Sport híbrido enchufable o plug-in presenta un estilo audaz con molduras laterales y molduras de puertas traseras en negro brillante. En la parte delantera, está equipado con marcos en los faros antiniebla más destacados con el mismo patrón GR que la parrilla y nuevos difusores de aire delanteros, acabados en color gris oscuro y el emblema GR colocado en la parrilla delantera, así como en la parte trasera, distinguiendo así esta versión de inspiración deportiva. También destacan las llantas de serie de 19 pulgadas, que tienen un acabado en negro brillante con finos y brillantes detalles rayados que añaden énfasis a su diseño de cinco radios dobles. En el interior, el aspecto deportivo de este modelo no pasa desapercibido, ya que está equipado con asientos delanteros deportivos con laterales de piel sintética, materiales de origen no animal. Los reposacabezas lucen el logo GR, mientras que los contrastes se marcan con costuras plateadas en los asientos, volante, palanca de cambios y detalles metálicos en puertas y volante. Además, el logo GR también está presente en las alfombras y en el volante. Toyota también reveló que la versión RAV4 GR Sport híbrido enchufable también viene de serie con ajuste eléctrico de los asientos delanteros, con ajustes de memoria para el asiento del conductor y monitor de vista panorámica. La nueva versión del RAV4 GR Sport Plugin también está equipada con un nuevo sistema multimedia, que cuenta con un panel de instrumentos digital personalizable de 12.3 pulgadas y funciones mejoradas del conjunto de sistemas de seguridad activa Toyota Safety Sense. ¡Suscríbete al canal!